Una cúpula gris que dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay mucho ruido Con la cúpula gris, ejército de afro azul Así la vemos a todos, dime como la vestúa Con la cúpula gris, ejército de afro azul Así la vemos todos, dime como la vestúa ¿Cómo la ves tú, Lidia? Más distritos despejados, que el aire se aplata Vía tormenta, días de color tachis Noches ya sin inocencia, policía y delincuencia Gente pierde la conciencia, esperanza ni la diosa Porque el ONU representa Es con la cúpula vaga El ciclo de esta vida se cierra y no espera nada Prisas y pisadas, pintadas y manchadas Grito, humo, conciencia, la hombre suplevada Y aquí no pasa nada, vida sigue manchada La esperanza de Madrid, que sonríe y te apuñala Parece mentira, ciudad llena de pesados Les encantaría vender los sueños privados La calle está difícil y que no está difícil En el mundo organizado para hacerse desplorados Sí, la ilusión a golpes de avaricia Puedo ver la ley como hago a la justicia Nuestra vida por el barrio, el odio que te asfixia La gente se hace daño, se aportó hasta por envidia Van pasando años, la mente se desquicia El corazón cansado de soportar la ignorancia Madrid, ciudad, se mueve en granos y gramos ¿Cómo es San Blas? ¿Cuando a tirar los dados? Muchas gracias San Blas Bajo la cúpula gris, que cierto día Si la vemos todos, dime cómo la ves tú Bajo la cúpula gris Azula, si la vemos todos, dime cómo la ves tú ¿Qué tal? ¡Yo! 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 Mucho ruido para el ídolo, ¿qué? ¡Yo lo más cambie, ¿vale? ¡Eh, eh, eh!